...saque de esquina, va a ejecutar, lo va a hacer con pierna izquierda y coloca la pelota el de la Real Sociedad, Ullarzabal, Robert Moreno que prácticamente se mete dentro del terreno de juego, viene Ullarzabal, pita a la gente, la pone al punto de penalti, por arriba Issa pide en penalti, el balón de Fabián le pega a Fabián, ¡gole! ¡Vamos! Gol, 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 gol de España No queríamos perder Íbamos a tener la última La racha se iba a ver truncada la de Robert Moreno Cuando ha llegado el saque de esquina Era una jugada complicada complicada, en la que estaban defendiendo los suecos muy bien, y en la que hemos encontrado el espacio, con el delantero de mayor confianza para Robert Moreno, con Rodrigo Moreno, en boca de gol, después del saque de esquina, entre una nube de piernas suecas, metió la pierna derecha, prácticamente en boca de gol, para notar el tanto del empate, el tanto que matemáticamente nos coloca en la fase final de la Eurocopa, en una jugada de esquina, en una jugada en manda izquierda, que coge Fabián, le pega de zurda Fabián, y repito, entre una maraña de piernas suecas, aparece milagroso, el delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, que para meter la pierna cerquita de boca de gol, en boca del empate, metió España, anotó Rodrigo, el tanto de Moreno, con esto nos clasificamos, España 1, Suecia 1. Con agonía, y a solo dos minutos de final, el gol de Rodrigo, nos mete el Auro. Obviamente prepara otra botellita de pata negra, eh.